El gobernador Mauricio Viladozal se reunió con el titular de la unidad de atención del IMSS, doctor Juan Manuel Ira Romero, en la cual refrendaron el trabajo para garantizar la atención a la salud de los yucatecos. Ambos coincidieron en la importancia de agilizar la atención de los pacientes y garantizar la atención oportuna en los hospitales del IMSS, del que dependen 1.150.000 derechohabientes yucatecos. Acordaron mantener comunicación permanente entre el Gobierno del Estado y el IMSS para ofrecer mejores servicios de salud a la población. Viladozal refrendió el compromiso de su administración de seguir trabajando para encontrar soluciones que contribuyan a mejorar la atención médica de las personas que lo requieran. La visita del doctor Lira Romero es para dar seguimiento a los avances de la reconversión hospitalaria de las unidades médicas del IMSS para garantizar la oportuna atención médica de los derechohabientes por la pandemia. Como resultado del trabajo colaborativo entre el Gobierno del Estado y el IMSS, la población yucateca será favorecida con los insumos, equipamiento y camas necesarias para su atención ante esta emergencia sanitaria. Tele Yucatán te informa. Con Lib de Nojeda. Con Lib de Nojeda.